¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches para la hora en la que estén viendo este video. La verdad es que estamos muy contentos porque estamos de regreso para empezar a hacer esta serie de videos en apoyo al hobby. Y me ausenté un poco porque nos mudamos de sitio, entonces eso nos llevó a retrasar muchas cosas que teníamos en mente. Pero bueno, gracias a Dios ya estamos de nuevo, ya con todo listo para poder empezar. ¿Y qué creen? Hoy vamos a hablar de algo que para muchos tal vez puede ser muy básico, pero que constantemente lo estoy enseñando y lo estoy diciendo a nuestros grupos. Y es simplemente cómo aclimatar un pez en 5 minutos. En este caso vamos a aclimatar un pez disco y lo vamos a hacer en solo 5 minutos. Algo que a lo mejor muchos van a decir que no se puede, pero yo les voy a enseñar cómo es así. ¿Qué creen amigos? Aquí está nuestro ejemplar, un excelente pez de bioamazonia. Para que contacten a estos amigos de bioamazonia y le puedan comprar algún ejemplar a ellos. Entonces, pues sin más amigos, vamos a empezar, vamos a aclimatar este excelente pez disco. Empecemos amigos, entonces así es como vamos a empezar. Ya que tienes lo más importante que es tu pez, en este caso es un pez de bioamazonia y así es como tú vas a recibir un pez. De hecho, a nuestros clientes les va a llegar un link con este video para que puedan ver cómo aclimatar nuestros peces. Entonces, esto aplica para cualquiera. Tú tienes ya principal aquí tu pez. Tenemos acá ya nuestra pecera hospital. Es importante que tengan una pecera hospital. Yo lo tengo aquí en 28 grados, más o menos. 28 grados, 30 es importante que esté. Si se fijan, el nivel del agua es poco. Cuando nosotros recibimos un pez que viene de, ya sea un viaje largo, un viaje corto, llega estresado. Entonces, entre menor sea el nivel del agua, más fácil para él va a ser respirar y que se pueda recuperar mucho más fácil. Entonces, siempre les recomiendo que el nivel del agua sea bajo. Que sea lo suficiente para cubrir el cuerpo del pez y un poco más. Y que tenga claro su calentador y su aerador. Si ven, yo aquí no tengo filtro de esponja ni nada más que la parte del filtro para que me genere las burbujas y me oxigene el agua. Para mí eso es suficiente. Entonces, manos al abro, amigos. Entonces, ya tenemos aquí nuestro pez y va a llegar así, con esta bolsa doble. Entonces, lo que necesitamos hacer es quitar la primer bolsa, porque esta primer bolsa ya estuvo en contacto con la paquetería, con el de la moto, etc. Entonces, es una bolsa que ya está contaminada. Yo les recomiendo que quitamos la primer bolsita. Y que hago unos rubros bastante fuertes. Entonces, voy a darle unas tijeras para hacerlo más rápido. Pero aún así lo estoy tratando. Aquí ya está nuestro pez con la primer bolsa solamente. Más bien, le quitamos la primer bolsa para tener esta bolsa que viene limpia. Y lo primero que vamos a hacer, seguramente el pez viene a una temperatura más baja. Va a estar alrededor de los 25, 26 grados. Depende del trayecto que haya pasado. Y lo que vamos a hacer, vamos a poner a nuestro pez solamente tres minutos. Tres minutitos aquí, amigos. Va a estar tres minutitos aquí. ¿Esto para qué es? Para que el pez tome la misma temperatura del cubo donde tenemos o de nuestro acuario hospital. Para que no tenga un cambio drástico de temperatura. Ahora, ¿cuál es la clave? Porque muchos van a decir, y el goteo y los chorros de agua. ¿Cuál es la clave para que lo podamos hacer en cinco minutos? Yo ahorita no lo voy a hacer porque, pues bueno, este pez yo lo embolseé aquí mismo. Entonces, el agua es la misma para mí. Pero si tú lo quieres hacer rápido, que te puedo decir que el 90% de las aguas aquí en México son iguales. Entonces, para hacerlo rápido, una vez que ya se aclimató el pez, vamos a tomar una muestra del agua de la bolsa y vamos a medir el pH. Si el pH está en un 0.5, más o menos al mismo pH de nosotros, vamos a meter el pez directamente. ¿Ok? Entonces, se los describo con números. Por ejemplo, nuestra agua está en un pH 7.5, ¿no? Más o menos. Y el pez llega en un pH 7. Entonces, ahí tenemos un rango de 0.5. O por ejemplo, si el pH de nuestra agua está en 8 y el pez viene en 7.5, estamos dentro de ese rango. Entonces, si está en ese rango, no va a ser drástico el cambio de pH. Y vamos a poder arrojar simplemente el pez directo a la urna. Entonces, no tengan miedo, amigos. Esto se los puedo firmar y lo podemos hacer así. El cambio más drástico que puede sufrir cualquier pez es cambio de temperatura y cambio de pH. Es más, en un cambio de pH pueden correr el riesgo hasta poder quemar a los peces. En este caso, si tenemos un rango de pH de 1.5, es más, yo les podría decir que hasta de 1 lo pudiéramos hacer, ¿no? Pero bueno, ahí ya no se los firmo. La verdad es que yo sí lo he hecho y no he tenido ningún tema. Pero con un rango de 0.5 lo podemos hacer así. Ahora, me vas a preguntar, ¿qué pasa si mi pH es más de eso, no? Más de un punto. Si el pH que yo tengo es de 8 y el pez viene en 7. O en 6.5 y yo tengo 8. Bueno, lo que vamos a hacer ahí es simplemente abrir la bolsa. Vamos a abrir la bolsa después de los 3 minutos. Y vamos a empezar a echar chorritos de agua de esta bolsa a esta bolsa. Entonces, echamos un chorrito, un chorrito muy pequeño. Bien, levanto al pez, ¿por qué? Y echamos chorritos, no sé, algo así en un vasito le echamos. Pasan 5 minutos, echamos otro chorrito. Pasan otros 5 minutos, echamos otro chorrito. Y esto lo pueden hacer 3 veces. La bolsa se va a empezar a llenar. Les recomiendo que cuando ya se esté llenando bastante, esa agua la tiremos y sigamos haciéndolo. Esto lo pueden hacer por 6 veces. Es un lapso más o menos de 30 minutos. Y después de esos 30 minutos, ¡pum! Cortan la bolsa y echan a nuestro pez. Entonces, aquí vamos ya a echar a nuestro pez. Y bueno, amigos, amigos míos. En esta ocasión me tocó estar solo. Por eso la cámara se nos va a borrar tal vez un poquito más. Pero no importa. Aquí la tenemos. Todo se puede. Hemos cortado. Y va directo. Yo aquí tengo la luz prendida del acuario para fines de poder ver al pez. Pero yo les recomiendo que cuando hagan esto tengan las luces apagadas para que el pez pueda estar mucho más tranquilo al llegar. Entonces, si quieren una tipa adicional, podemos echar un poco de sulfato de magnesio, que no es más que sales de Epson. Y esto va a ayudar a mineralizar al pez. Y a veces los peces cuando viajan se obstruyen. Entonces, esto ayuda a que se pueda relajar un poquito. Y si tiene algo en la panza que le pueda estar haciendo daño o que se haya obstruido, eso va a ayudar a que lo pueda sacar. Pues bueno, amigos. Eso es todo. La verdad es que espero que haya quedado todo claro. Si no, cualquier duda pueden escribirme. Les voy a dejar mi celular en la descripción. Y cualquier cosa me pueden contactar sin ningún problema. Esto créanme que funciona. Lo podemos ver así en cinco minutos. Quien me conoce, tengo varios que me han conocido y han visto que así lo hago. Y no hay ningún tipo de problema. ¿Ok? De todos modos, cualquier duda, por favor, escríbanme. Síganos. Suscríbanse a nuestro canal. Y esperen todas las novedades. Como saben, estamos organizando, estamos siendo los anfitriones para un gran evento que se llama Experiencia Acuática Internacional. La verdad es que vienen ponentes muy interesantes que aman este hobby. No solamente va a ser para peces disco, va a ser de todo tipo. Esperemos que haya marcas, que haya expositores de buena calidad. Realmente estamos trabajando mucho para que esto sea bueno. Entonces, síganos, amigos, y denle like. Compártanlo. Y cualquier duda, aquí cuya sus órdenes. Yo estoy abierto, por si a alguien no le parece o algo. Pero les puedo asegurar que esto funciona. Entonces, muchas gracias, amigos. Y nos vemos al siguiente.